La defensa del conductor Armando Quintero Ponce desistió de la realización de la exhumación al cadáver del músico Martín Elías Díaz. Quintero Ponce es el conductor por el delito de homicidio culposo por manejar con exceso de velocidad el vehículo en el cual se sientó el cantante Vallenato. Lo que se buscaba con esa solicitud era demostrar que la causa de la muerte del artista se dio por una negligencia médica. Manifiesto que desisto de la audiencia preliminar programada para el próximo 20 de los corrientes, mes y año a partir de las 11 y 30 de la mañana, dentro de la cual se solicitaría autorización para la exhumación del cadáver del artista Martín Elías Díaz Acosta. Se lee en el oficio firmado por el abogado suplente del procesado. La defensa del conductor sostiene que podrán probar su teoría de la negligencia médica con el interrogatorio de los médicos que atendieron a Martín Elías en el Hospital de San Onofre y en la Clínica Santa María de Cincelejo.